Sí, todas las personas que estamos aquí, creo que tenemos la certeza absoluta que las realidades ecosistémicas que nos rodean realmente lo acaban invadiendo todo. A todas las personas, a todas las cosas, a todo nuestro entorno vivo y no vivo. Esas realidades ecosistémicas no podemos ya negarlas. No podemos enfocar, poner la mirada en sólo un elemento de mi sistema. Tenemos que ampliarla y si yo no llego, tengo que buscar personas que me ayuden a llegar. No podemos seguir pensando en nuestro desarrollo como sociedades tanto pequeñas, grandes, tanto individuales como colectivas, sino podemos mirar sistémicamente a mi alrededor. Ya hace muchos años que la permacultura ha ido desarrollando sistemas de repensar el habitar. No podemos ponernos ciegos a tratar de rehabitar cualquier espacio de un territorio si no reflexionamos qué han sido las consecuencias de este habitar. Y desde dónde, desde qué tipo de pensamiento hemos habitado este mundo hasta ahora. El rehabilitar conlleva una reflexión profunda, pero desde una mirada biocentrista, sistémica. Y desde ya hace muchos años, la permacultura nacida del pensamiento sistémico ha ido reflexionando y desarrollando sistemas para volver a habitar el mundo de otra manera. Inclusive en las últimas décadas, en la última década de los últimos diez años, la permacultura ha reformulado su propia definición como una disciplina que regenera el paisaje y la trama de la vida que lo habita. Este mundo, de alguna manera, es tan bello como atroz. No podemos mirar únicamente la belleza, ni tampoco podemos quedarnos únicamente en aquella atrocidad que a veces nos rodea. Cuando pensamos en rehabilitar, sistémicamente la vida tiende a la vida. Y cuando me encuentro con un territorio erosionado, cuando a veces me encuentro con toda una atrocidad a mi alrededor, confiemos, la vida tiende a la vida. Así como antes decía Charlie que cuando un pueblo abandonado se pierde, y no es verdad, justamente la vida tiende a la vida. Todo ecosistema siempre tiende a equilibrarse otra vez. Por lo tanto, trabajemos con eso. Trabajemos con ese patrón de crecimiento que siempre va a estar. Pero ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yo me encuentro con un bosque quemado, ese bosque, de alguna manera, tenderá a regenerarse en los tiempos de la naturaleza. ¿Y qué pueden llegar a ser? Pues, 150 años, seguramente. Desgraciadamente, año tras año, ya nos queda tiempo para esperar las estrategias pasivas de la naturaleza. Nosotros, como seres responsables de habitar este planeta, necesitamos crear estrategias mucho más activas, realmente. Pero no vengo aquí a hablar únicamente del ámbito natural, de las plantitas, de las flores y de todo esto. No. Estamos aquí para tratar de entender entre todas qué tipo de pensamiento, de actitud necesito tener a la hora de repensar, de pensar una repoblación, de pensar volver a habitar un espacio. Hace muchos años vine a visitar los pueblos de por aquí, los pueblos ocupados de los valles de por aquí. ¿Y qué pasó? Primero que negó. Pero después encontré, o sea, la primera observación fue encontrar un entramado social que estaba súper contento de estar donde estaba, ¿vale? Estaba muy contento de estar automarginado totalmente de un sistema que realmente expulsa o somete. Pero, ¿qué pasa? Ese entramado social se mantenía por esa motivación firme de estar donde quiero estar, por una motivación casi ideológica, pero totalmente desgastado de ese entramado social en su precariedad, en no tener unas necesidades cobertas, en no estar realmente cuidadas las personas que estaban allá. Claro. Fractalidad. ¿Recordáis? Después de la Segunda Guerra Mundial, la llamada Revolución Verde, que trató de alimentar a toda la humanidad, comenzó a trabajar el paisaje, comenzó a producir sistemas agroalimentarios basadas en tratar de alimentar a mucha gente y, sobre todo, reciclar toda la industria humana, dentística y agroquímica. Bueno, química que se transforma en agroquímica. Bien. ¿Qué pasa? Que el paisaje se trabajó desde una mirada no sistémica, obviamente, desde una mirada mecanicista. Veníamos todos de hacer tanques y ametralladoras, pues después sigo haciendo el mismo pensamiento para alimentar a la población. Por lo tanto, el tipo de trato en el paisaje era este. Era que yo mantenía el paisaje. La cantidad de manos que se utilizaron y de energía que se utilizó para controlar ese paisaje, para alimentar a las personas, fue siempre para mantenerlo en los primeros estadios. Los primeros estadios de lo que se llaman las plantas pioneras. Las plantas pioneras son unas que necesitan muy pocos nutrientes y que acaban dándolo todo. ¿Os suena esto? ¿Sí, no? No, no, no. Yo, todo por el proyecto. Sí, vamos. Sí, sí, es lo mismo. Fractalidad. No estamos hablando únicamente de plantas. La fractalidad lo acaba invadiendo todo. Por lo tanto, no podemos pensar en el habitar basándonos únicamente en las especies pioneras. ¿Por qué? Porque acabará pasando esto. Nos quedaremos en esto. Tenemos que rediseñar y pensar, planificar. O sea, darnos cuenta que el habitar otro espacio no se puede basar únicamente en las energías de esas personas o de esas plantas. No importa. O sea, ponte abajo de una piedra que seguro que repuebles tú del pueblo. Sí, vamos. ¿No? Claro. ¿Qué acaba pasando? Que nos olvidamos de una parte muy fundamental, que es cubrir las necesidades de cualquier elemento que pongo en mi sistema. ¿No? Esas necesidades, pues, hubo sobre todo dos personas, tanto Maslow como Max Niff, que las fueron trabajando. ¿No? Y que básicamente nos dicen que si no cubrimos unas necesidades básicas, fisiológicas y demás, la persona o el elemento vivo de ese sistema no puede organizarse. Básicamente que no puede ser, que es realmente todo su potencial. Si ahora dices la pregunta, ¿creéis que las personas de esta sociedad están realmente expresando todo su potencial? ¿Creemos realmente que hemos creado una sociedad de personas y de seres vivos que expresan realmente todo su potencial? ¿No? No. No. No, no, no. No. Farmacultura. crear, diseñar sistemas sistemas vivos sea una gallina sea un árbol sea una persona sea una planta sea un arbusto necesito poder entender cuáles son sus necesidades necesito trabajar y diseñar todas las funciones de ese sistema para poder cubrir sus necesidades porque si no realmente ese elemento que estoy poniendo allá no estará aportando estará aportando mediocridad al sistema y desestimas mediocres ya tenemos unos cuantos no necesitamos muchos más y aquí es cuando quizás a veces pensamos bueno, no hace falta llegar a tanto no hace falta trabajar por la felicidad de todo el pueblo trabajar por la felicidad de toda la tierra madre mía yo creo que sí todas las personas que estamos aquí de alguna manera estamos aquí porque somos agentes de cambio porque pensamos creemos tenemos una convicción una llamita aquí adentro que queremos que podemos hacer algo diferente sobre todo queremos que lo vamos a hacer por lo tanto os animo me animo a trabajar realmente por allá arriba para buscar la felicidad o de la gallina o de las personas o de todo el sistema pero no nos podemos quedar en la mediocridad de diseñar de trabajar de seguir creando sistemas vivos que simplemente cubren las primeras necesidades y que quedamos ya no podemos ni tenemos tiempo ni tenemos dignidad para seguir trabajando en esto necesitamos ir mucho más allá necesitamos trabajar sobre las necesidades básicas e ir mucho más arriba pensar que allá arriba la autorrealización de una persona o la autorrealización de un árbol cuando lo ves pleno cuando lo ves realmente feliz que está donde tiene que estar es fantástico el regenerar la trama de la vida como decía Frick Hop Capra y como de alguna manera a veces a gritos reclama Vandana Shiva también es nuestro deber porque está roca está roca por todos lados pero bueno la trama de la vida que es al fin y al cabo relación no hay una trama no hay un sistema rico fértil productivo sino hay relaciones esto es otro fractal y no estoy hablando de relacionar el váter seco con el biodigestor no estoy hablando del acolchado de la lechuga no estoy hablando de poner una casa de balas de paja está hablando de crear sistemas relacionados con todos los elementos con múltiples relaciones pensamiento sistémico mirada sistémica acción sistémica relaciones es una comprensa internacional que es una palabra en inglés de ese momento relaciones es esto la vida tiene la vida cuando uno de los principios de la permacultura la permacultura es una herramienta para diseñar básicamente ¿qué diseñar? diseñar es poner varios elementos en un sistema con un criterio determinado la permacultura es una herramienta de diseño que tiene una serie de principios uno de esos principios es cuando colocas un elemento en tu sistema mínimo que tenga tres funciones ¿no? bien si nos vamos a dedicar a poner energías en un proyecto de repoblación rural o estamos hablando de presentar a las administraciones proyectos de repoblación rural bien estamos de alguna manera colocando un elemento en nuestro sistema social administrativo digale como quieras bien ese elemento necesitamos que cubra más de una función porque no nos olvidemos el 75% el 75% de la población de Europa vive en las ciudades que consumen que producen 70% del CO2 de Europa que consumen el 60% de los recursos y que producen al fin y al cabo el 50% del PBI 75% 70% 60% 50% nos animo también a pensar un proyecto de rehabilitación de repoblación rural como un espacio también profundo de reflexión en el entramado cultural de las ciudades Europa en los años 50% tenía la mitad de la población en el ámbito rural actualmente tiene el 16% antes tenía 14 millones de personas en el entorno rural que ocupaban el 50% del territorio ahora hay 7 millones de personas en el 83% del territorio una bestialidad entonces no todas las personas que estamos aquí seguramente querrán ir a ocupar o generar un pueblo nuevo os animo también a pensar qué granito de arena podemos hacer con este pensamiento sistémico y pensar cómo puedo reflexionar y aportar en el entramado cultural de cómo vivimos cómo habitamos las ciudades porque al fin y al cabo muchas de las personas que estamos aquí queremos volver al campo o ir al campo creemos que es necesario porque la vida en determinados lugares es totalmente insostenible porque rompe absolutamente la trama de la vida bien cualquier ejercicio de habitar un paisaje genera un impacto en los años 50 del siglo pasado en Australia una de las personas pioneras en todo esto fue Percival Geomans que nos dejó una herramienta muy interesante que él la utilizó como la escala de permanencia ¿vale? en la escala de permanencia hay unos diferentes elementos de alguna manera que uno puede ver en el paisaje en el territorio que quiere habitar y esa escala es la cantidad de tiempo y energía que pudo aplicar a uno de estos elementos y su modificación su efecto de alguna manera él pensaba y con muchísima razón observó que el clima aquí arriba de todo el clima ¿vale? es el elemento de mi paisaje inamovible realmente el que manda el que me dirá cómo tengo que habitar ese espacio ¿vale? el que me dirá qué es lo que puedo cultivar y qué no cuáles son los ciclos de un año ¿vale? el clima como algo totalmente inamovible estático y abajo de todo el suelo como algo bueno el suelo si es malo bueno cambio ¿no? o sea aplicando unas buenas prácticas seguramente podré cambiar el suelo ¿no? ah vale vamos a cambiar el suelo ¿os acordáis? ¿os acordáis? que pasó desde los años 50 justamente después de la segunda guerra mundial ¿cómo se comenzó a trabajar el suelo? pero hemos cambiado tanto, 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 tanto el suelo que hemos cambiado el clima la atrocidad de un mundo bellísimo pero ¿qué pasa? esto también nos da nos da una idea de la potencia y de la capacidad como sociedad como personas que tenemos hemos cambiado un suelo y hemos acabado cambiando un poquito un momento sí un momento un momento avise todos los condenes y aún no por el fin no por el fin de lo vamos ¿cuál? no por favor ¿dónde tenéis? no por el fin de la pirámide hay dos copines aquí personas flexibles hay dos copines también de la de la pirámide Vamos, que abre la puerta. Abre la puerta porque... Hola, estamos en la primera conferencia internacional de Cualdeas en Arterra. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, hemos al final cambiado tanto el suelo que hemos cambiado el clima. El suelo es la gran esponja de CO2, la hemos perdido absolutamente. Hemos perdido la gran absorvidora de CO2. O sea, el efecto que ha producido el suelo ha sido casi más que el de todo el transporte mundial. O sea, hemos levantado todos los helados que estaba acumulado en el suelo, lo hemos puesto en la atmósfera y nos hemos quedado sin esponja porque lo tratamos de una manera, bueno, que hace que quede totalmente llermo. ¿Vale? Pero cuando uno trabaja bien un suelo, puede crear suelo fértil. ¿Vale? Y esa, este puñado, contiene más o menos unos 6 millones de microorganismos. Solo ese puñado. ¿Y qué hemos hecho? Esto. Así es como actualmente estamos tratando de cubrir la alimentación mundial. Nos tenemos que dar cuenta. Hemos tratado durante muchísimos años, 70 años, de cubrir las necesidades alimentarias a nivel mundial. Y hemos fracasado. Hemos fracasado. O sea, el ser humano, como ha tratado el paisaje, como ha tratado todas las tierras del mundo, ha fracasado. Y actualmente se ve claramente que los sistemas altamente productivos, altamente cicadores de nutrientes y, por ende, productores de alimentos, son los ecosistemas naturales intactos. Por lo tanto, hemos puesto muchísima energía, hemos hecho una estrategia superactiva en algo, que realmente ha fracasado. Bien. La permacultura lo que trata de promover, lo que promueve y lo que practica es el producir sistemas superproductivos agroalimentarios basados en los patrones naturales. En todos esos fractales que hemos visto al comienzo. ¿Vale? Pensamiento sistémico aplicado a unas necesidades básicas. Si yo pienso repoblar un pueblo y no tengo, no trabajo sobre un suelo partil que me dé una buena alimentación, que me dé unos buenos nutrientes, que me dé los alimentos realmente que soportan la salud de las personas que están allá, no estoy aplicando pensamiento sistémico y estoy con el mismo patrón de pensamiento. El otro día estoy hablando con unas personas que están trabajando en Argentina justamente con el mismo tema de repoblación rural. El campo se ha abandonado terriblemente en Argentina. Os puedo decir que el campo en Argentina es muy grande. ¿Vale? ¿Y qué pasa? ¿Dónde están trabajando estas personas? Con los agricultores para producir suelo. ¿Qué pasa? Que el pastoreo superintensivo y medio industrializado que se ha hecho, hecho que se pierda suelo. Si te pierdes suelo, pues la vaca no se engorda. Si no se engorda, pues no hay suficientes más vacas. Si no hay más vacas, no hay toda esa trama, digamos, de trabajo ligada a la ganadería en la pampa. Por lo tanto, pierdes suelo y pierdes todo el resto. Entonces, cuando pensamos en una repoblación rural, además de pensar dónde ponemos el váter seco y la casa de balas de paja... Vamos más allá. Esforcémonos un poco. Podemos. Bien. Como decía, la permacultura es una manera de diseño que está basada en una serie de principios éticos, que es cuidar la tierra, cuidar a las personas y la reproducción ejecutiva de los recursos. Y después hay toda una serie de principios de diseño que lo que hacen es guiarme en todos esos patrones de la naturaleza y también patrones de hábitos de las culturas sustentables a lo largo de la historia de la humanidad, que han habido unas cuantas. Entonces, recogiendo todo eso, las aplica y en diferentes ámbitos de la vida. Educación y cultura, salud y bienestar espiritual, finanzas y economía, propiedad del terreno y autogovernación, manejo de la tierra y naturaleza, construcción y herramientas y tecnología. No lo leeré, pero aquí hay diferentes iniciativas. Aquí tenemos, para las personas que lo necesitéis, también hay una impresión en esa pared, para que podáis leer como diferentes ejemplos claros, que hoy no me da tiempo, de aplicaciones de la permacultura en todos estos ámbitos. Antes estábamos hablando mucho de suelo, no hay manera de repensar y de pensar una población, habitar con vida un espacio, si no pensamos en el agua. Lo mismo también, o sea, el abastecimiento de agua, no únicamente para la persona, me acuerdo de una comunidad en Cataluña, en Calcazas, que durante 5 años, 30 personas subían el agua con garrafas, el agua para beber con garrafas, de la fuente del pueblo, que estaba 4 kilómetros más abajo de una pista de tierra, ¿no? ¿Por qué no había energías puestas en trabajar el tema del agua? ¿Por qué esa energía gastada durante 5 años en acarriar garrafas de agua? Creemos que es, que está, o sea, que tiene sentido. Me dijo, no, es que estamos trabajando las relaciones. ¡Ah, mierda! Estamos trabajando las relaciones y no podemos pensar en el agua. Yo, aquí digo, va, va, podemos más. Si somos un colectivo, si somos un grupo de personas, unas personas se pueden dedicar a las relaciones y otras se dediquen realmente al abastecimiento de agua. Pero, básicamente, que la vida viene del agua. Que también, como fractal, una comunidad que no se ocupa del agua, de la calidad de su agua, tiene mucho a decir de qué se está ocupando realmente. Entonces, una de las, actualmente, una de las, de los efectos de la permacultura en el territorio, son los diseños hidrológicos. Y nos hemos dado cuenta de la Península Ibérica, que es el, hot spot, la manera, el tema más importante, para trabajar, sobre todo, para crear estrategias adaptativas al cambio climático. Ya sabéis que, de alguna manera, España se está desertificando a una velocidad espectacular. que las previsiones del año 2030 son desastrosas, son muy, muy, espantan mucho. Por lo tanto, el comenzar, a partir de ahora, en general, diseños hidrológicos que capten agua en el paisaje, es fundamental. ¿Vale? Nosotros hemos ido aplicando diferentes técnicas, pero básicamente es mirar de lo micro a lo macro, constantemente. O sea, la calidad de mi agua y la calidad del agua, de alguna manera, del territorio que me acoge. Un territorio nos acoge. No pensemos que estamos ahí al revés. Voy a acoger este territorio y yo haré algo... Cállate. No. Es al revés. Es al revés. O sea, nosotros dependemos de los elementos que me rodean, y no al revés. Cuando estoy en un espacio, realmente, digo, vale, quiero incorporar unas familias en este territorio. Bien. Los elementos que rodean ese territorio sustentan, o deberían sustentar la vida de esas personas, de esas familias. Y, por lo tanto, no puedo ir agregando elementos en el sistema si el sistema no los puede sustentar. El éxito de habitar un espacio radica en no sobrepasar su capacidad de carga. La capacidad de carga es la cantidad de vida, en todos los sentidos, que puede asimilar un espacio en un entorno natural. ¿Vale? Por lo tanto, una de las cosas que promueve la permacultura es una gran caja de herramientas para poder ver, valorar y gestionar adecuadamente todos esos elementos del sistema para realmente desarrollar estrategias que puedan ir asimilando elementos. Esto básicamente es, no pongamos 30 familias cuando no les puedo asegurar un espacio privado de calidad. ¿Privado? ¡Privado! Sí, privado de calidad, porque cada individuo necesita su proceso de individuación. Necesita ir hasta ahí arriba de la pirámide. ¿Vale? Por lo tanto, necesitamos asegurar un espacio privado o una intimidad privada de calidad. ¿Vale? Y esas familias no las puedo poner si no he preparado los alimentos que le alimentarán, la tierra que producirá esos alimentos, el agua que regará esos alimentos, los animales que lo fertilizarán y toda una cadena de elementos que forman parte de un sistema rico. Y no puedo agregar más elementos al sistema si el sistema no lo permite. ¿Cómo lo agregamos muchísimas veces? Importando las necesidades, los recursos que cubren esas necesidades. ¿Vale? Pues si yo no tengo aquí, pues no importa, me voy a Pamplona a recibir la comida del supermercado. Es una estrategia, ¿vale? En estos momentos no la creo la más adecuada. Creo que tenemos que ir un poco más allá. Con esto de la construcción también, he visto casas reconstruirse. La gente que estaba en un entorno precioso, natural, con muchísimos recursos, perdón, ¿eh? Y se iban a robar los sacos de cemento a Pamplona para reconstruir las casas de piedra. ¿Es una estrategia? Es una estrategia. No la encuentro adecuada. ¿Por qué? Porque tenían ahí mismo la manera de hacerlo. La Pamplona lo que hace es una gran caja de herramientas que te dice, eh, mira, mezclando esto y esto y esto, no hace falta que vayas a robar sacos de cemento a Pamplona. ¿Vale? Luego, ¿por qué? No, no hace falta. ¿Y sabes qué? Tendrás también una vivienda mucho mejor. Con más calidad. Que quedará mejor.